¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay indirecto de Max Payne 3 Y voy a jugar a todo nada, no, 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 duelo a muerte por equipos, todo nada, se me va a poner Call of Duty Black Ops Y a Modern Warfare 3, disculpad madre mía, menudo lío nada más empezar la partida Y bueno chicos, estoy jugando el fin de semana de puntos dobles tanto en Max Payne 3 como en Call of Duty Black Ops Como en Modern Warfare 3, así que voy a intentar subir un gameplay con los 3 juegos Es decir, veréis un gameplay que me matan, que me matan, Voltereta, Voltereta Veréis un gameplay, me mataron al final de Max Payne 3, luego un gameplay de Black Ops Y por último un gameplay de Modern Warfare 3, de tal forma que el más largo será Max Payne 3 Puesto que son partidas de 10 minutos, y luego de Modern Warfare 3, jugaré todo o nada Y te mato, sí que sí, y en Black Ops, partida de apuestas, que viene uno, y te matamos Hacía mucho que no jugaba a Max Payne 3, así que tampoco esperéis grandes partidas Me comuflo y me transformo en uno de ellos, y seguimos para allá Ay, que me quedo sin oxígeno Vamos a ver chicos, por aquí tenemos a uno Y lo matamos a través de aquí, madre mía Que nivel Maribel, cuidado No hay nadie por ahí, no hay nadie por allá Y tenemos un enemigo ahí al fondo Estoy jugando en los astilleros, algo así Justin, Justin, Timberlake Justin, ven Ven Justin, baby, baby, baby ¿Dónde estás Justin? Aquí estás, cu, 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 cu Muerto, vale chicos Oh, madre mía, vendetta, vendetta, nueva vendetta Y Justin se ha cabreado Ha dicho Justin, no puede ser Vegetta A ver chicos, hostias Y muero como un hombre Pero caigo ahí Me ha matado un Metriux Ese no podía ponerse Matrix y se puso eso Vamos a ver chicos, para ahí a la izquierda tenemos a Justin Justin, Justin, Justin cabreado Le volvemos a matar Madre mía, así que sin Dios Ahí tenemos a uno Uy, que te mato Que te maté Que te maté No me lo creo ni yo chicos Me cu... Uy, me camuflo aquí Me iba a decir me camuflo, no Me cubro Justin va por abajo Justin va por abajo Lo veis, Justin, Edu Ahí está, ahí está Justin, Justin, vas a caer Muere Justin Espero que no tenga suscriptores que le gustan Justin Bieber Si los tengo, pues lo siento mucho Es con cariño, siempre con cariño Vale chicos Tenemos a un tipo justo aquí Uy, no me ha visto Y le matamos Vámonos Lo veis, cada uno que mato son 100 puntos Y que me disparan y casi me matan Cada uno que mato son 100 puntos Eso está muy muy bien Porque ya sabéis que en este juego cuesta muchísimo subir de nivel Aunque la gente son semidioses Y ya sabéis que a mí me cuesta mucho subir de nivel Pero hay gente con prestigio Uno, prestigio Dos, yo no sé cuántos prestigios hay en este juego De hecho pensaba que no había prestigios en este juego Pero yo me sorprendo al ver que mucha gente tiene prestigios Y vamos a salir Porque hay un tío por ahí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Bajamos por aquí Cuidado Cojo, cojo munición, munición Y matamos a aquel Madre mía Madre mía Madre mía Vegetta que va todo lanzado Cuidado, ahí tenemos a uno Tenemos a uno No tengo ángulo No tengo ángulo Vale, sigo a mi compañero A King Vamos King Te sigo ¿Quién ha muerto? Hostia puta Ha muerto A mano de... ¡Yay! Me mata Me ha timado Me ha timado Porque llevaba la misma ventaja que tengo yo Que es camuflarme o transformarme en un miembro del equipo contrario Entonces cuando le apuntas Como estoy jugando en puntería automática Si que le apunto Pero no le veo como enemigo Casi me matan No salgo, no salgo Vas a morir tío Vas a morir Lo siento Hostia que muero yo Uy, para atrás Para atrás Uy, ahí tenemos a uno Justin, 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 Justin No, ¿Dónde está Justin? Justin, ¿Dónde estás? Oh, 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 oh Dios Hija de su madre He muerto a la vez He muerto a la vez Me, 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 me trago Vale, chicos Seguimos de nuevo No pasa nada A ver Ahí tenemos a uno Oh, no Se me va, se me va Me hago invisible Soy invisible Soy invisible Nadie me ve, nadie me ve Voy a toda hostia Voy a toda hostia Por la vida Uy, ese Uy Si es enemigo, digo No sabías Ay, la leche Pero que tonto soy Eh, Justin Eh, Justin Esto es algo personal Vale, chicos Ahí tenemos a alguien A Edu A Justin, Edu Que no me timas Justin Que sé que tú no eres de mi equipo Ven aquí, ven aquí Ahora nos vamos a sumar los dos Dios Justin Justin, Justin, Justin Que te tengo calado Vamos, ¿Dónde está tu guardaespaldas? Ahí tenemos a uno Lo matamos Uh, uh, cuidado, cuidado, cuidado Voltereta Vale, chicos Uy, aquí tenemos a alguien por aquí No, no, no Derecha, izquierda ¿A quién disparo? Aquel allí Uy Los matamos No sé si ha sido asistencia Voltereta Y me matan Porque soy tonto perdido Y me otra vez el Metrius Me cago en todo el Metrius ese Ay, la leche Hola Dios Se ha comido un tiro en toda la cabeza en el último momento Vale, chicos Subimos por el lado derecho Uy, uy, uy Justin 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 Oh, callistes Cuidado Cuidado Me cubro Me cubro Me cubro Me cubro Me cubro Me cubro Me cubrí Uh Voy con el casco Hola, Vegetta ¿Qué tal, tío? Muy bien Vale, chicos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por aquí tenemos a uno Por el lado derecho Tenemos al Metrius Metrius Muere, Metrius Por la izquierda Y caigo abajo Vale, vale, vale Estoy todo loco, chicos ¿Por qué estoy todo loco? Llevo las duales A saco a Paco Vámonos por este lado Dios Dios Me siento un Vegetta en todo mi poder Super Saiyan Ahora me transformo en Super Saiyan, chicos Hostias Super Saiyan Vámonos Me transformo en uno de ellos Oh, oh, oh No, 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 no Ah, tío Se me acabó Y me Dios, ha sido Justin El tío este también Me, 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 me Vamos a por él Vamos a por él Ahí tenemos a Justin Yo tengo ángulo Desde aquí con este arma no puedo A ver, a ver, a ver Hostias Tengo uno ahí Y me lo quita Asistencia Le has metido una última bala Dice Voy a esperar a que Vegetta Vegetta gaste todas sus balas Y como estamos en crisis Yo gasto la última Y ale, tirando millas Me llevo los 100 puntitos A ver Oh, Dios Me estoy quedando sin voz y todo Ahí tengo que grabar dos gameplays más Te mato, Justin Vale Cogemos y nos transformamos En la medida de lo posible En uno de ellos Ahí tenemos Me cago en todo No, 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 no J-N-N-C Yeah 2000 Vámonos Vamos a intentar también matar a ese Ahí tenemos a uno Tenemos a otro Y justo Cuando le queda una puta bala Para matarle Llega King No Si le mata Y no, 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 no Justin, tú no Justin, tú no No, no, no Tú no Tú no Vuelve a desaparecer No puedo hacerle una vendetta No Vaya, por Dios Uy, uy Aquí tenemos a uno J-M-C Toma, muerto Vamos a ir por el lado derecho Ahora que he visto Que están todos por allí Creo No, 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 no Tenía uno a la izquierda Y uno a la derecha Bueno, otra vez vuelvo a señalar Es que de verdad Yo no sé qué manía Me pasó ayer igual Con señalar la televisión Cuando estoy diciendo algo Es que no fallo Algún día haré live 2.0 Y ya veréis como sí que señaló la tele De verdad A ver chicos Hostia, explota alguien ahí abajo Tengo a mi compañera que he tocado Y ya me da miedo salir Sal tú Y ahora salgo yo Voy a hacer vuestra jugada La jugada de la crisis Es decir Gastéis vosotros balas Y yo cuando quedan poco Les mato Pero ahora podéis ayudarme Por lo menos Ay, el Metriux El Metriux Ay, Metriux Me tienes contentiux A ver, por aquí por la derecha No hay nada No, ahí tenemos a uno ¡Uopale! Lo matamos ¿Cuánto vamos? No sé ni cuánto vamos Vegetta no sé cuánto va Y matamos a Justin ¿Cuánto vas, Vegetta? Eh, vamos 22-11 No es una mala partida Cuidado que me están disparando Por el lado derecho Con cuidadito, con cuidadito Aquí no podemos subir Mmm, mmm Estoy aquí atrapadito Me transformo en uno de ellos Que en la medida de lo posible Espero que nadie me vea Y no le ve por apuntar Allí tenemos a uno A dos Y a Cristo Padre, macho Matamos a uno Y me tumbo por aquí Porque es que si no me matan Es que me matan Me matan Vamos a hacer una cosa Voy a intentar flanquearlos ¡Hostia, Justin! ¡Justin me has visto! ¡Yo te he visto! ¡Y me mata él! Porque tiene mejor ángulo Ahora sí que me ha matado bien, Justin Volvemos a aparecer A ver, chicos ¡Uh, uh, 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 uh! Voy tenso, Granada No hay nadie por aquí Vale, subimos Ya sabéis, el gameplay más largo Va a ser el de Max Payne 3 Puesto que los otros Al ser todo nada O partida de apuesta Suelen durar menos Pero bueno Prefiero hacer un gameplay Con los tres juegos Donde hay puntos dobles Que en teoría debería haber puntos dobles Y subirlo Que subir tres gameplays aparte Porque lo veo una tontería Y prefiero hacerlo así, chicos Y va a ser más entredido Para vosotros verlo Y para mí también Verlo en un futuro, ¿no? A ver, cuidado Que tenemos aquí a uno Y... ¡JM! ¡Sí, muere! Vale, chicos Y me mata ¿Quién me mata? ¡Metriux! ¡Ay, Metriux! Tenemos tú y yo Algo aquí pendiente Una vendetta He iniciado vendetta con Metriux Vamos a ir a por Metriux ¡Sube! ¡Sube! ¡Justin, Justin! Te tengo enfrente, Justin ¡Sí, me mata el Justin de las narices! ¡Ay, Justin, Justin! Es que no me sé ninguna canción de Justin Bieber Si no la cantaba La de Baby Baby, Baby, Baby ¡Te mato! ¡No! Ni me mata ¿Quién ha sido? Este es nuevo Este me da igual que me mate Este se ha unido ahora Este pasamos completamente Yo estoy con JMC Metriux y Justin Ahí tenemos una especie de pelea Entre nosotros Y que se da la vuelta Y casi me mata el tío Con total tranquilidad Dice ¡Coño! Que me disparan por detrás Me voy a dar la vuelta Y voy a intentar matarle Y sí, sí Casi lo consigue Matamos a ese Y tenemos otro aquí Pero la verdad que no me ven Porque están súper despistados Y intentaban matar uno Que tienen justo enfrente Y les he pillado todos por detrás Vale, chicos Seguimos avanzando Por aquí a la izquierda Tengo a todos Así que tengo que ir Con muchísimo cuidado ¡Dios! JMC ¡Me dispara por la derecha El puñetero Justin! Que parece que me está buscando Las cosquillas Volvemos a por él A ver dónde está el Justin, cariño Porque, hijo Hijo ¿Cuánto se... JMC ¡J muere! Vale Cogemos, cargamos el arma Y volvemos a salir ¡Hostias! ¿Tú quién eres Justin? ¡No me fío del Justin! ¡Madre mía! El Justin Edu 50.000 59.210 Encima Es que, hostia Sería un buen nombre Para YouTube, ¿no? Justin Edu 51.910 ¡Justin te mato! ¡No, no, no! Ha sido asistencia Vaya por Dios Vaya por Dios, ¿eh? Has esperado bien Has esperado bien Ay, pararle, amigo Ay, pilluelo Y me caigo azul Y perdemos la partida ¿En serio? Pero si hemos hecho un 30-17 ¿Cuánto ha hecho mi equipo? ¿11-15? Bueno, chicos Pues nada ¡Ha ganado Justin! ¡Ha ganado Justin! Bueno, chicos De verdad Espero que os haya gustado Un saludo enorme Y ahora nos vemos en Black Ops Hasta ahora mismo Chicos, estoy en partida de apuestas En Call of Duty Black Ops Vamos a silenciar a todos Como se silencia aquí Hace mucho tiempo que no juego Estoy en el modo de juego Que consiste en lo siguiente Vamos con una ballesta Vamos con cuchillo balístico Y vamos con un tomahawk Si matamos a alguien con tomahawk Le quitamos todos los puntos Que lleva acumulado Durante toda la partida Y vamos allá Matamos al primero Sí, se la clavamos Se la clavamos ¡Pum! Explota, explota, explota Me expló Vale, chicos ¡Oh, oh, oh! Vamos allá Cuidado, no hay nadie por detrás Vale En teoría nos deberíamos ver todos en el mapa Estoy jugando en el mapa de Estadium Este mapa me costó 10 euros Casi me matan por detrás He visto Os juro que he visto Como un cuchillo balístico pasa Vale, cosa mía, cosa mía La Coca-Cola, la Coca-Cola Vale, chicos No hay nadie por aquí No hay nadie No, 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 no Vale, de acuerdo Cuidado, he visto uno, he visto uno Uy, me ha visto también a mí Cargamos Cargamos A por él A por él Toma, Hawk Toma, Hawk No Toma, te mato Vámonos Me voy, me voy, me voy Es la bicicleta que me cae Y... Dios, casi me mato No Casi me tiro Toma, Hawk No Te mato Uy, Dios, qué bonito Me he visto la vuelta Y te mato Y viene otro por aquí Y... Te mato Y me ha clavado Que clavar la flecha Maldita sea, chicos 5-1 Vamos allá No, no Aunque lleve 5-1 No voy primero todavía Puesto que... Bueno, sí voy primero Pero en cualquier momento Me podrían quitar el puesto Puesto que con un Toma, Hawk Me matan Me matan Y me quitan todo Me quitan todo Y te matan ¡Oh, me mata a mí! ¡A mí! Bueno, es que claro Lleva un último prestigio de estos Vale, chicos Disculpadme Que no salgan partidazas Porque hace mucho que no juego A Black Ops ¡SUSH! ¡Qué tembios! Tío, otra vez el mismo de antes Entonces Cuesta mucho adaptarse a los controles Cambiar justo de Max Spain 3 Ahora esto Eh... Así es muy complicado Hacerme caso, chicos Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡No! ¡No, tío! ¡No! 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 Con lo bien que habíamos empezado ¡No! ¡No me fastidies! Vale, venga Nos concentramos, chicos No pasa nada Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahí tenemos a uno ¡Yii! ¡Qué poquito faltó! ¡Qué poquito faltó! ¡Te mato! Y mato a tu compañero también Que os estáis intentando matar Entre los dos Voy por aquí No sé dónde estoy No sé dónde estoy Estoy aquí Le mato Vale Cuidado, cuidado Cuidado con la mierda De la flechita La flechita A ver, chicos Uno por la derecha Dos por la izquierda Uno por aquí ¡Uy, Dios mío! Qué lío Tenemos uno aquí subido Vamos a ir a por el que está aquí subido Primero ¡Fuu! ¿Con qué vamos? ¿Con cuchillo balístico? ¡No! ¡Con Tomahawk! ¡Uy! ¡Casi! ¡Balístico! ¡No, tío! ¡Y me mata él con Tomahawk! ¿Lo veis, chicos? Me acaban de quitar todos los puntos Ahora tengo que volver a intentarse El primero Le clavamos la flecha Porque, Dios ¡Qué flechas ha comido! ¡Menudo lío me hago! ¡Menudo lío me hago! ¡Y le matamos! ¡Vámonos! ¡Sí! Tenemos a uno por detrás Le tiramos un cuchillo ¡No funciona! Le tiramos una flecha ¡Que me como yo! ¡Que me como siempre yo! Vale, chicos Por aquí Por este lado ¡Fuu! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿No veo a nadie? ¿No veo a nadie? Tenemos a alguien por aquí Tenemos a alguien por aquí Tenemos a tres aquí ¡Madre mía! Todo el equipo está aquí ¡Uy! 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 ¡Y! ¡Y! ¡Dios! ¡Casi! ¡Dios! ¡No! ¡Te mato! ¡Uy! ¡Te hemos a uno aquí! ¡No! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡No! ¡Dios! ¡Carga! ¡Carga de prisa! ¡Carga de prisa! ¡Ay, por Dios! ¡Carga de prisa! ¡No! ¡Y me la como yo! ¡Uy! ¡Casi! ¡Dios! ¡No tengo munición! ¡Ay, por Dios! ¡Deprisa! ¡A por él! ¡A por él, Vegetta! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Uy! 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 ¡No, tío! ¡Cacho comando me ha hecho, ¿no? ¡Si estaba! ¡Hostias! ¡Uy! ¡Qué miedito! ¡No! ¡Toma Hawk! ¡Uy! ¡Toma Hawk se me ha comido! ¡Me cojo el Tomahawk de nuevo! ¡Por aquí detrás tengo uno! ¡Está buscando mi Tomahawk! ¡Uy! ¡Casi! ¡Toma, gato! ¡Uy! ¡Vale! ¡Por detrás tengo otro! ¡Por aquí, por aquí viene, por aquí viene! ¡Uy! ¡Te mato! ¡Ahora no! ¡No, tío! ¡No! ¡El de atrás, macho! ¡El de atrás! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Aquí tenemos a uno! ¡Y! ¡Y me mata con Tomahawk! ¡Qué me dice! ¡Se da la vuelta y... ¡Dios, tío! ¡Tiene un ángel en el culo ese hombre! ¡A... ¡Hostias! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que te mato! ¡Toma Hawk! ¡Bueno, bueno! ¡Ya estalló el tío! ¡Dios! ¡Si tengo a dos detrás! ¡Uy! ¡Estalla otro! ¡Y te mato! ¿Y quién viene por detrás? ¡Nadie! ¡Uf! ¡Cogemos el cuchillo! ¡Cogemos el Tomahawk! ¿Dónde está el Tomahawk? ¡Ahora, ahora sí! ¡Vale, chicos! ¡Vamos a por ellos! ¡Aquí viene uno! ¡Vámonos con Tomahawk! ¡Y por este lado tenemos a uno justo detrás de mí! ¡Que viene a por mí! ¡Allí tenemos a otro! ¡Y Tomahawk! ¡Vámonos! ¡Ahora sí que sí! ¡Venga, vamos a ser ceros! ¡Podremos quedar primeros! ¡Tomahawk! ¡No! 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 ¡Noooo! ¿Dónde estás, tío? ¡Y te clavo! ¡Cuchillo! ¡Segundo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Deprisa! ¡Tengo que matar al primero! ¡Tengo que matar al primero! ¡Oh, mi primero! ¡Han matado al primero! ¡Vámonos! ¡Tengo a Hawawk! ¡Y que te mato! ¡Y le mato! ¡Y viene otro! ¡Y te mato! ¡Y no, 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 no! ¡Uy, Dios! ¡Y me esquivo la flecha y nada, chicos! ¡Primero de equipo! ¡Ahora vamos a pasar a jugar una partida de Call of Duty Modern Warfare 3! ¡Todo o nada! Seguramente se llama así en modo de juego ¡Vamos allá, chicos! A ver qué sale Y nos vemos ahora mismo ¡Fijaos la última muerte! ¡Le mato! Y luego aquí es cuando ya salto la flecha No sé si se verá ¡Viene la flecha y la salto! ¡Vámonos! ¡Hasta ahora, chicos! Ya estoy en Modern Warfare 3 Estoy jugando a todo o nada Ya sabéis Voy con el cuchillo Simplemente con cuchillo Y luego cuando mato a alguien Pues creo que puedo coger balas No sé exactamente cómo va eso Pero vamos allá Vamos a ver si sale bien la partida Ya sabéis que es muy complicado Adaptarse a varios juegos a la vez Y, 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 y Espero que lo entendáis Si no me sale una partidaza ¡Hostia! ¡Qué cacho cuchillo! Me acaba de tirar el tío No hay nadie por allí La verdad tengo la sensibilidad súper alta Porque es que A nada que me muevo Fijaos ¡Tutututu! Vale Ahí tenemos a uno ¡Uuuh! ¡Lo mata! ¡No! ¡No, tío! ¡Si le doy yo antes! Vale, volvemos a salir No pasa nada Ya sabéis Este modo de juego es muy arcade Muy dinámico No es que me vuelve a matar por detrás Muy dinámico Y, en teoría Debería salir una partida entretenida Pero es que me está matando ¡No, Cristo! Y matamos a este ¿Lo veis? Puntos dobles Se puede apreciar Matamos a este Sí, lo matamos ¡Uuuuuh! Necesito munición Te mato a ti Por ir por detrás Y me mata Y me mata 4-4 Salimos de nuevo Dios mío ¡Qué estrés de partida llevo! Me estoy quedando sin bot Nunca he jugado tres gameplays seguidos Y matamos a este ¡Perfecto! Cogemos munición Cogemos más munición Nadie por detrás Uno por delante Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vegetta, cuidador Y lo matamos a cuchillo Uuuuh, uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy que no, si, te hemos ayudado a uno. Allí te hemos ayudado a uno. Hostia, ¿está subido allí? ¿En serio? Y me dispara el gilipollas. Matad a aquel, matad a aquel que no va a hacer todo el destrozo. ¡Uf, Dios! ¿En serio no le...? ¿Ha muerto? Está ahí abajo. A por él, a por él. Que sí, que no me dispares a mí, tío, que tienes a uno detrás. ¡Dios! Madre mía, este tío sí que se mueve bien, me cago en todo. Vale, 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 desafío completado, no sé qué desafío. ¡Oh, tenemos a uno aquí! ¡Lo matamos! Vale, chicos, subimos por este lado. ¡Madre mía! Tengo esta zona controladita de momento, de momento, hasta que me aparezca uno por detrás o por delante y me chafe toda la partida. Tenemos uno campeando. ¡No, no, no! ¡Cuchillo! ¡Te mato! ¡No! ¡Hostia, qué suerte! ¡Hostia, qué suerte! A dos centímetros de su cuerpo me he quedado con el cuchillo. Y es que le he cortado la tela. Le he cortado la tela de la camiseta. Vamos a subir de nuevo. ¡Ay, Dios mío! Ahí tengo uno abajo. ¡Dios! ¡Uy! ¡Que te matan! ¡Que te matan! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh! ¡Saltó nadie! ¡Uy! ¡Tenemos a uno! ¡Tenemos a uno! ¡¡Ay! ¡Dios, qué susto! Se ha dado la vuelta en el último momento. Vale, vale, vale. Seguimos, seguimos. Cuidado, tenemos a uno ahí. ¡Uh! ¡Cuchillo! ¡Vámonos! ¡Se lo come! Vale, chicos, cogemos el arma, munición. Salimos por aquí y saltamos. Vale, lo matamos Cuidado que hay uno que va primero Adelante de mí ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Que me gana, que me gana el tío, me gana Solo le falta una muerte, me cago en todo, chicos Pues nada, segundo equipo, espero que os haya gustado Espero que os haya gustado esta propuesta, ¿no? Tres juegos a la vez, igual es un poco incómodo Pero yo creo que queda divertido, ¿no? Para vosotros Porque podéis ver tres gameplays, aunque sean dos de Call of Duty Y uno de Max Payne 3 Y ya simplemente anunciaros que hay puntos dobles Lo habéis podido ver en los tres gameplays Un saludo enorme, espero que os haya gustado Like y cualquier comentario os agradece Y si queréis que vuelva a hacer esto alguna vez, me lo decís Un saludo y nos vemos